desaprovechar porque ese señor vive en una montaña y para que baje de esa montaña bueno hay que hablar con dios y con la virgen entonces resulta que nos vino a avisar a visitar además a caracas y no podía dejar de invitarlo para mi programa a carlitos garcía mejor conocido como raspiño no sé por qué le dicen así porque te dicen así carlos bienvenido y feliz tarde por el tamaño por el tamaño pero y que es raspiño que es un raspiño un raspiño no vuelve un raspiño es un gavilán el nombre me lo pusieron yo estando pequeño a lo mejor tú eres un gavilán un amigo mío me quedo bien y me dijo chacho te pago un raspiño y a dios me va a utilizar a dios me queréis porque tú eres un gavilán porque además tú bueno vuelas tú vuelas porque tú eres un hombre de verdad que trabaja muchísimo que hace de todo carlos siembra café siembra cacao también no carlitos siembra maíz siembra de todo cuando dije que vivía en una montaña es porque él tiene allí su siembra además el café buenísimo les digo el café es espectacular porque lo he probado no trajiste por cierto en este día no traje porque todavía no todavía no está bueno iremos yo me prometí carlos que yo voy a ir para allá esa montaña a lo mejor hasta me voy contigo ahorita ojalá yo quiero bueno de repente tendré que esperar sentado porque parado yo creo que me voy a cama no 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 se me ocurrió ahorita vamos a ponernos de acuerdo porque ya estoy de vacaciones este y carlos además es un extraordinario joropero carlos oriundo de 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 la zona oriental ahorita le vamos a preguntar puntualmente y específicamente dónde nació y todas esas cosas pero carlos es un extraordinario ejecutante de de los instrumentos europeos de la mandolina y sobre todo de la cuereta que es el acordeón de botones que como sabemos es en esos dos lugares endémicos del país bueno oriente usaron todo lo que le cayó en las manos todos los instrumentos que le cayeron en las manos a los orientales los usaron para hacer joropo y entre ellos bueno este instrumento que sabemos no es tradicional de nuestra música pero tradicionalmente se hace joropo en oriente dónde naciste tú carlito hablando allá en santa fe en santa fe ajá puntualmente en santa fe santa fe de cumaná sí estado sucre estado sucre santa fe de cumaná de ahí me llevaron para a esa montaña con lo que tú dices ajá y cómo se llama la montaña río blanco río blanco yo sueño con ir para río blanco y de ahí bajé a anulcual que es donde donde vivo ahorita han estudiado un poquito y lucrecio en paz descanse también nació allá lucrecio era mayor que tú sí no lucrecio nació en río bonito ah imagínate más arriba donde nació en montaña sí bueno por ahí río bonito nacieron ellos lucrecio fue maestro tuyo y de mónico ¿no? no yo no he venido yo soy del pueblo porque yo nací en santa fe claro es la capital de río blanco y de río bonito mire será que tocamos un golpe de arpa para empezar para que no me raspe tan rápido ah bueno vamos golpe de arpa con coreta en las manos de carlitos garcía directo de kumanasa el mundo mero no 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 y no le Gracias por ver el video. 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 Díganme que no les provocó bailar. Que cosa más sabrosa, Carlitos. Y escucharon ese cambio que hizo Carlitos para Estribillo. Ese es el cambio para Estribillo. Ese es lo que se llama cambiar para Estribillo. Mira Carlitos, cuéntame cómo empezaste tú con la música, con el acordeón, con toda esa historia de la familia. Bueno, al lado de mi hermano. Ya por ahí yo iba, me sentaba ahí a poner cuidado, yo no tocaba nada. Ahí me dormía, ahí me agarraban, me llevaban, me acostaba. Me paraba hasta la vez y me volvía a sentar. En ese tiempo tocaba era bandolino. A tiempo comenzó a comprar unas cubrioncitas, unas cubrioncitas que venían chiquititas así. Con unas chapaletas que le daban para acá para que la cubrionzona. Yo se la robaba. Cuando le daban para que la cubrionzona, yo la dejaba embotada en una cubrionza, en una sábana. Y esa la tenía como un día. Y cuando le daban para que la cubrionzona, yo la robaba y comenzaba a dar. Cuando yo veía que ella venía, se la volvía hasta para ir. Él no sabía si yo la agarraba. Llegaba que se paraba, comenzaba a ver. Le agarraba su cubrion, se ponía a tocar, pero no veía nada. Una vez, ya tanto tiempo, ya. Yo era el que lo acompañaba con el cuatro. Ya que él también era medio sinvergüenzón. Ya que le pedía con las mujeres, entonces, ya aproveché y agarraba la cubrionza y me pude a bajarla a tocar. Cuando él llegó, quedó viendo. ¡Ahora! Y tú tocas. Sigue, pues. Sigue, porque yo me voy. Se salió, tú sabes, ya. Y yo quedé tocando. Ah, amanecí. Bueno, ya sé ahí. Eso fue como en el 78, por ahí, más o menos. Imagínate. Bueno, y entonces, pues. Ahí seguimos, pero en Parraga, ¿me entiendes? Como en el 81, 82, por ahí. Llegué a un grupo de Puerto de la Cruz. Yo lo que lo murieron. Tinoacha. Claro, ¿cómo no? Emblemático. El grupo Tinoacha. Ahí, como cubatrista. Después, ese grupo se demoralizó, pasé con Chico López. Ahí entonces como acordeonista. Ahí me comparon un acorde. ¿Cuántos años tenías? Más o menos, ahí tenía como 25. Ah. O sea, como 22, 25 años por ahí tenía. Ah, y después entonces, con Lucrecio. Porque él ya sacó su grupo, Lucrecio y su muchacho. Pero ahí andaba yo con él, era como el cubatrista. Y cuando él se cansaba, era que. Ayúdame aquí a mi hermano. Y así, pues. De ahí para acá. Entonces me viene. Para Barcelona, estuve por ahí por. Por el Tigre. Cuando yo me llamaba San José. Con unos señores que llamaban Erasmo. Ricardo. Y Medardo. Un concuñado. Yo también tenía un grupo de bandolín, guitarra y. Y Medardo, como una cuenocita pequeña. Y entonces era curioso y era yo. Ah, no. Y estaba grande. Ya, pues. Ya, 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 ya. Ahí me sorté. Bueno, y de ahí, bueno, comencé a. Entonces cuando me vine a pagar para Caracas con usted. Pero. Así, tú sabes. Empieza a peregrinar parrando. Porque las parrandas es que le dan a uno la. El principio parrando. Claro, la veteranía. La veteranía. No, buenísimo. Aquí estamos también con mis hermanos del grupo Estribillo, Epifanio Laya, mejor conocido como Pipa, y Julián Laya, que siempre, bueno, estamos en conexión. Julián siempre está pendiente de. Yo lo tengo encargado allá de los niños del grupo en. Porque todos ellos viven en Santa Cruz del Este, tanto de Mónico. Mónico lamentablemente no pudo venir porque está con una pequeña afección de salud. Y Rosa María, todos ellos viven en ese sector. Maestro Luis Raposo, también hacemos votos por su buena salud. Y, bueno, Julián, lo tengo allá de coordinador del grupo allá. Cuéntenme aquí el encuentro con Carlitos que teníamos esperándolo. De verdad, estábamos esperando con muchas ansias y con mucho deseo la llegada de Carlos. Cuéntame cómo conocen, cuál es su primer encuentro con Carlos, hablando de todo. Mira, Carlos en realidad tuvo a Santa Cruz un viaje de año, pero en realidad no, no. Yo iba mucho a la casa de Rosa María, de Juanda Luisa, la hermana de Mónico. Ajá. Que todos los fines de semana hacían esos joropazos allá y conocían al maestro Juan Silo, a gran amigo, al maestro. Y Lucrecio, que siempre los veía allá, pero no los relacionaban. Una vez que empiezan a venir a Caracas, yo decía, cónchale, venía Lucrecio, no tanto a Raspiño. Entonces, me invitan a Nurucual para el año 2007, voy yo a Nurucual. Entonces, yo me vine con esa propuesta y digo, no, estos los traigo yo para Caracas para que hagan que sea un concierto en la Casa de la Diversidad. Hablo con el gran amigo Daniel Rodiño, uno de los coordinadores de la Casa de la Diversidad. Me lo consigo una noche en el metro. Mira, Daniel, te tengo una propuesta por aquí, unos muchachos allá, compañeros de Mónico, primos de Mónico, en Urucual. Pero no tienen nada grabado, no tienen nada. Pero Julián, estos son buenos, son buenísimos. Le insistí tanto, 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 que un día me llama de Julio, recuerdo, ese, el año ya 2008, me dice, mira Julián, vienen para tal día de Julio. Ok, yo contento, o sea, aparecen estos, voy a ser milagros, estos monstruos de hermanos, porque son mis hermanos. Y se presentaron ahí en la Casa de la Diversidad un conciertazo muy bueno, muy bueno, por cierto. Bueno, bueno. Y le dice que son familia de Mónico, ¿cómo va a dudar de eso? Claro, entonces yo le decía, que por cierto, Mónico también tocó, cantó. Mónico tocó unas maracas ahí espectaculares. Sí, yo hice unos cuatro pasajitos ahí con la caja, porque estaban estos muchachos, estaba Carlito, que es hijo de Carlos, estaba el gran amigo Chapulín, que es un cajero excepcional de allá en Urucual, y decía, no, no, yo no voy a tocar, toquen ustedes, toquen ustedes. Entonces, mira, me llamaban, toqué como dos o tres oropos, creo que ahí, no, ahora peña, más o tres oropos. Conmigo, ¿no? Sí. Entonces, porque yo quería ir nada más a ver un espectáculo y, oye, emocionado. Entonces, y ahí, bueno, y las veces que yo voy a en Urucual, tengo tiempo que no voy, mira, no me quiero venir, porque eso es un oasis. Eso es un oasis, eso es un paraíso, mira, algo tan bonito, tan bello, así, decirlo así, tan contacto con la naturaleza. Es el río ahí, como dice, hablando, a Pate Mingo, sales de la casa y te vayas en el río, tranquilito. Ahí, bueno, fue ese contacto con ellos. Y Pipa, también, mi hermano, que ha tenido oportunidad de ir para allá. Conocimos a la mamá de Mónico, a Secundina, conocimos casi todas las familias de ellos allá. Cuéntame, Epifanio, ¿cómo es tu cuento con las maracas? Buenas tardes, gracias por la invitación, un milagrito. Y a todo aquí el personal, saludo. Este, no, mi encuentro con Rapiño, o Carlos, fue una vez que estábamos en Santa Cruz, más confianza cuando nos conocimos en la agrupación, ¿ves, Mónico? Márquez, de ahí empezó todo, ese bochinche que tenemos ahorita nosotros aquí en la escuela oriental, aquí en Caracas. Sí, y bueno, y también como dice mi hermano Julián, cuando estuvimos ahí en Uruzcualo, bueno, yo fui como tocador de maracas, y resultó ser de que yo fuera el plebiscipal bailador allá. Bueno, tanto de pisotón a esas mujeres que bailan buenísimo. De allá fue donde viniste bailador. Sí, de allá fui, de allá fue cuando... Sorpresivamente. Sí, de allá fue donde me fogué, y bueno, y eso es, esa gente allá es maravillosa, ¿ves, la hermana de Mónico? Toda esa gente, todos son bailadores, ¿ah? Y el que se equivoca, bueno, lo tumban a uno ahí, las mujeres. Mira, Carlito, vamos a hacer otro, y vamos para anunciar la radio, seguido de eso. Sí, Benito. Ajá. No mire, no mire. Dale que... Allá vamos. No mire, no mire, no mire, no mire. 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 Dime cuándo te darás 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 ¡No te hagas que hay dudas! ¡No te hagas que hay dudas! ¡No te hagas que hay dudas! De origen alemán, que también se usa mucho en Italia Y justo una de las historias Saben que todos los géneros y nuestros instrumentos Tienen una cantidad de historias, cuentos, leyendas, mitos Porque lamentablemente no hay un registro O hay muy poco registro formal De nuestra historia musical, tradicional Afortunadamente Y paradójicamente También hay un gran trabajo De muchos maestros Felipe Ramón Rivera, Isabel Ares, Iván Riscano El maestro Rojas En realidad Podemos Digamos Investigar Y conseguir información Pero Hay también muchas Muchísimas cosas que están en el limbo La cuareta Una de las historias Se dice Que en algún momento De migración italiana A oriente A principios del siglo pasado Por supuesto Para Incentivar la agricultura En esa zona Y aprovechar los conocimientos Que ya traía Una de personas Gente de una zona de Italia Una especie de convenio Algo así De gobiernos Y vino Una migración italiana A toda esa zona de Cariaco Del Golfo Y para allá adentro Pues Cumanacoa Que se yo Y por supuesto Trajeron su cultura Y entre ellos Su forma musical Que está Muy Vinculada Al acordeón Y como dije hace un rato Todo lo que cayó en manos De los orientales Lo usaron Para hacer joropo Acordeón Armónica Que se llama Es llamada ya Sinfonía Violín De Todos Los orientales Hacen joropo Con todos los instrumentos Por supuesto Que si el acordeón Llegó allí No podía Dejar De tocarse Joropo En el acordeón Que Comenzó a llamarse Cuereta También hay muchas Historias de ese nombre Una de las más conocidas Es por El fleje En el medio De cuero Que tiene el instrumento Y Por cierto Que voy a repetir Una Una Anécdota Con Mónico Empezando Empezandito En esa experiencia En el trabajo Con Mónico Que ya Vamos a cumplir 22 años Saben muchachones 22 años Este año Cumplimos Muchachitos A ver Ah si Somos jovencitos Imagínate En esos comienzos De Mónico Estábamos No recuerdo Donde Pero La cuareta Estaba Al lado mío Mónico Estaba Al otro Enfrente La que estaba Más cerca Del instrumento Del acordeón Era yo Y vamos a tocar Y Mónico Me dice Pásame la música Que es una expresión Que ustedes usan Para los instrumentos Bueno No solamente ustedes Digamos que Los maestros De tradición Tienen como Esa Esa expresión Tan hermosamente Poética Del instrumento Todavía lo digo Te puedo decir Que en ese momento Se me aguaron Los ojos De La emoción Que me dio Por la belleza Cuando entendí Que era lo que estaba pasando Porque primero Dije Ya va No entendí Pero cuando entendí Me dieron hasta ganas De llorar Porque me parece Tan hermosa Esa denominación Para el instrumento Que literalmente Es así La música Pásame la música No se me olvida Nunca eso Hace más de 20 años Ya además eso Pero no se me olvida Y no se me quita La misma emoción Y el sentimiento Que me dio Para ese momento Ustedes Se hablan De esa manera ¿No Carlos? Pásame la música Ya por lo menos Ya uno Tiene el conocimiento Pásame la música Ya uno sabe El mandolino La cordillón El cuatro Ya uno sabe Pásame la música Sí, sí Bellísimo Bellísimo Eso me parece Hermosísimo Tan poético Tan sensible Pues que Llamar a los instrumentos Metafóricamente Pero paradójicamente Es literal Porque son Realmente La música Carlitos Cuéntame De los Joropazos De las Fiestas Cuando tú Comenzaste En esos Cuando comenzaste En esos tiempos Andabas con Con Lucrecio El mismo Mónico Que eran Todas esas De las parrandas Vamos a hablar De las parrandas De las parrandas Bueno Cuando yo estaba Que quería aprender A tocar Pues no bebía Porque el papá De nosotros No le gustaba Que uno bebía Y yo llegué A 22 años No probaba Un trabarrón Porque no me dejaba No podía Quería Pero no podía Pues Me gogoteaba Muy bien Me gogoteaba Entonces Nos ponía Parranda por ahí Lo que yo bebía Y lo que yo me decía Mi hermano Cuando papá no esté Te echó un tralito Allí escondito Él no lo había escondido Pero que Ya después que Por lo menos De dos Tertavos para adelante Sabe que Siempre el olor Mi papá Le olía la boca A uno A decir Le di a ron Le di a ron Y le di a ron Y le di a ron Y entonces Por eso Yo no lo hacía Porque Me iban a gogotear Y no Pero no pasaron Un día por ahí Escurecían O amanecían O por ahí Pero ellos tocando Y yo también Porque yo estaba aprendiendo A tocar maracas Y la caja Y esa caja De las tamburas Y yo los primeros Un día que yo aprendí Me agarra la maraca Y mi hermano Me dejaba tocar Comer Amanecían Amanecían Antes de las parrandas Era por lo menos Una fiesta Empezaba hoy El viernes Pues Era viernes Sábado Y domingo Y eso era acá Y dormía La gente Era sentado Que sentaban Un ratico Y echaba un sueño Y cuando Cuando se La seguía otra vez Para adelante Pero si yo era flojo Para eso Porque yo Me dormía Y hasta Volvíme a parar No Me iba Bello Pero si iba Echaba un sueño Bueno Y ella venía Así como Tu sabes Poca a poca Por la tardecita Venía de suplente Ya cuando Venía Estaba cansado Bueno Mi hermano Agarra la cordión Pues Agarra Ayúdame Porque ya Yo estoy cansado Bueno Vamos dale Yo estaba empezando Yo Quería aprender Bueno No me cansaba Y no me cansaba No me entiendo Que quería Quería aprender Pero ya Después que uno Ya tener tiempo Verá Esto es cansado Esto es un trabajo Esto es cansado Lo que pasa Es que uno Cuando está muy allá Yo no le paro Mucha bola Y más y tanto No menos Así como La semana Antes pasada Cuando la dirigen En Durkual Los muchachos Metían en un grupo A tocar Vallenato Pues en la noche Ellos tocaron Pero a la misma noche Se fue Lo terminado Se fue El otro día Nos toca a nosotros Tocar en la Virgen Oropo Bueno Empezamos como A las 8 Y yo sin poder beber Porque no podía ver Estaba ronco Y enfermo No Me damos A tocar Empezamos como A las 8 Y eran como A las 12 De la noche Y nosotros Tocando Maracas Tambón Y cuatro O más que todo En vez de cuando La sinfonía Esa Como uno le dice Sinfonía Ya La sinfonía No le dice A uno le dice Sinfonía Y yo estaba aprendiendo También Agarra esa sinfonía Merecía el otro día Con los labios Pelado Bueno Gracias Yo no aprendí Mucho La sinfonía Porque nunca Tenía una sinfonía Así No he hecho La manera de comprar Pero Ah bueno Te vamos a conseguir Una sinfonía Entonces Te vamos a conseguir De hoy No es mucho Pero sí Toco mi amor Con la sinfonía Y aquí Bueno Mónico Este Todo el tiempo Deja la sinfonía Riendo Muerte La risa En la casa Sí hombre Este Oye Que cosa tan buena Voy a saludar A todos Los que nos están Escuchando Que les voy a confesar Que no sé Quienes son Porque bueno No sé Mi teléfono No sé si quiere conectar Pero supongo Que está Alfonso Moreno En la Allá Por Cumará En la sintonía En sintonía Ramón Los muchachos De la estudiantina Del Banco de Venezuela Manuel Por allá Por México Orlando Allá Por España También Que siempre Están Sintonizándonos La gente Allá En Cumaná Que me dijeron Que iban a Estar Con el programa Y todos Los que siempre Nos acompañan Y que ya tienen Hábito De Escuchar La fiesta Es con las bandolas Que como siempre Ahorita que estamos Ya En calor Tenemos que Despedirnos Este Carlito No quieres cantar Bueno chico No importa que te ronco Mira que Si te ronco Canta mejor que nosotros Pero con el 4 O que Claro Con el 4 Tú eres el cantador Y aquí Tenemos que Disfrutar De ese Canto Genuino Del joropo En su programa La fiesta Es con las bandolas Que llegó a todos Gracias al poder Al ministerio Al poder Popular Para la costura En la figura Del ministro Ernesto Villegas En la dirección De la radio Mari Peñan En la producción Del programa Y en María Riechi Y en los controles Benito Palacios De verdad Gracias a todos Por acompañarnos Gracias Carlitos Carlos García Raspiño Por si acaso Para los que no saben Que se llama Carlos García Traído Que ha venido Directamente De De Cumaná A traernos Esta muestra Extraordinaria Genuina Y Pura De Nuestro Maravilloso Joropo Oriental En La Cuereta En el acordeón Carlos Acompañado De Los hermanos Laya Epifanio Pipa Y Julián Cito Gracias De verdad Que fueron además Los artífices De esta reunión Julián Siempre pendiente Y Pipa Gracias a ti Vamos a enviarle Saludos A los otros Integrantes Del grupo Estribillo Votos por la salud De La buena salud De Mónico Luis Raposo Rosa María Que anda por allá Por Oriente Rosa María Hernández Nuestra cantadora Y bailadora Jerónima Muñoz Recordando Comenzamos Que no hablé De él Comenzamos El programa Como siempre Con otro De los estribillos Nuestro Siempre recordado Y amado José Ignacio Hernández Ignacio Hernández Constructor De Este trabajo Aquí en Caracas Con la música Oriental En nuestro Recuerdo Siempre Ignacio Los bailadores Arturo María Eugenia Henry María Un poco El poco de María Que están ahí De bailadoras De verdad También Recordándolos Y nos despedimos Con Carlitos Cantando Nada más Y nada menos Es un lujo Feliz tarde Mis amores Bendiciones Gracias por su compañía Una más que en verano Yo agarré otro agarro De esta Más de osena Yo agarré otro agarro Cada más de osena Yo vended Honors Que en verano Yo agarré otro agarro De esta Jala Of Escucho Y los pinto salida yo con un copero amarillo Mira que bonito el gallo, con un copete amarillo Mira que bonito el gallo, yo tengo un gallo en la tabucha Y lo pinto el salizayo, con un copete amarillo Mira que bonito el gallo, con un copete amarillo Mira que bonito el gallo, tengo un gallo en la tabucha Y lo pinto el salizayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde para disfrutar junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera.